Esto es Latitudes, soy Teregón Gravasterra y estás por adentrarte al último kilómetro de la tercera temporada. ¡Avanti! No me lo salté. Algunos jóvenes suelen buscarse la manera de saltarse el servicio social en el último semestre de la carrera, pero yo no me lo salté. El último año me encontró con 21 años. Estudié la licenciatura en comunicación. Decirte que el servicio social fue algo que me despertó ilusión sería mentirte. Era dar tiempo extra para aplicar lo aprendido en alguna institución de mi elección. 480 horas obligatorias como requisito indispensable para poder graduarte. Así que ahí voy a mis 21 años, a poner sobre la mesa y la convivencia de la hora de la comida familiar la nueva hazaña a cumplir. ¿Familia? Tengo que hacer el servicio social. ¿No conocemos a alguien que me lo pueda firmar? Y ahí saltó la autoridad de la casa. No, no conocemos a nadie que te lo pueda firmar y hay que hacer el servicio social. Mi madre. Y bueno, en modo resignación, siguió la continuación de la conversación. Mmm, ¿y en dónde hago el servicio social? Así que volvió otra de las sugerencias familiares. ¿Por qué no vas al Indemaya? ¿Al Inde qué? Sí, sí, dijo mi hermana. Al Indemaya, al Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado. Así lo hice. Toqué la puerta. Una de las primeras de mi etapa final universitaria. El mero hecho de llamar a esa puerta sirvió de ejercicio para las muchas puertas que siguieron en mis etapas profesionales. Se abrieron. Con las puertas de aquella institución, también se abrió un mundo. Siempre había estado ahí, pero simplemente no lo veía porque mi atención estaba en otro sitio. Y con aquella oportunidad, empecé a salir de la burbuja. Fue muy curioso cómo minutos después de haber tenido esa primera entrevista, comencé a ver carteles de aquella institución en varios de los letreros de todas las paradas de autobuses de mi ciudad. Sé que te lo he contado en algún otro kilómetro de la segunda temporada. Pero en la ciudad de Mérida, en la que crecí, la cultura maya se procura y se promueve. Se trabaja para que el idioma sea una lengua viva y que no se pierda con el paso de las generaciones y la muy voraz globalización. Hay un interés genuino por cuidar la tradición y asegurar que esta parte tan importante de nuestra identidad cultural se respete con admiración. Y así, aconteció que empecé a adentrarme en un tema apasionante. Un fenómeno social que ha existido desde que el mundo es mundo. Un asunto que lleva años siendo un tema de atención y que va a intensificar la urgencia de nuevas políticas y leyes en los próximos años. Los movimientos migratorios. Gracias a un trámite obligatorio universitario, el servicio social, me asomé a casas de hormigón con techos de guano. Caminé por pueblos fantasmas sin hombres porque se habían marchado al norte. Y visité edificios públicos construidos a bases de divisas enviadas por los migrantes yucatecos en Estados Unidos. Todos esos dólares enviados a pueblos del interior de mi estado, en Yucatán. Así que la tarea conllevaba empezar a generar contenidos audiovisuales para algunos de los encuentros de esta comunidad hasta entonces desconocida por mí. Mi trabajo consistía en documentar mensajes entre familiares que no se habían visto en años. Madres, esposas, hermanas que se habían quedado en este otro lado de la frontera. Para mí, era común escuchar sobre historias de migración en los estados fronterizos de México hacia Estados Unidos. Pero no tenía ni idea de que muchos yucatecos hacían la travesía desde esa punta de la península hacia ciudades como San José y San Francisco en California. La vida se presenta siempre de manera misteriosa. Te pone en el lugar que te tiene que poner, aunque a veces no lo entiendas. Fue entonces cuando comprendí que en este mundo de llegadas y salidas, de olas y adioses, hay abrazos que nunca se disuelven y sitios en la mesa que son irreemplazables. Y mientras se sucedían anécdotas y encuentros sorprendentes por lugares inexplorados de mi cercana realidad, nunca se atravesó por mi mente que algún día iba a ser yo la que dejaría atrás una tierra, una habitación, un lugar en la cochera. ¿Cómo podría saber entonces que el camino me iba a mostrar nuevos horizontes mucho más allá de costas mexicanas? Prepárate para cerrar esta, nuestra tercera temporada. Camina junto a mí. Voy a contarte algunos relatos inspiradores basados en encuentros personales. Te voy a invitar a reflexionar sobre los que se van, pero también sobre los que se quedan. Por tanto, su señoría, esta tercera temporada en la que nos hemos pronunciado radicalmente por la empatía, llega hoy a su fin. Pero este kilómetro es también un anuncio de lo que será nuestra cuarta temporada. ¿Qué opina hasta entonces, señoría? ¿Conseguiremos un poco de ese orden en esta sala mundial en la que gobierna la apatía? Tal vez lo consigamos si visualizamos el mismo horizonte. Lo bueno es que aún nos queda camino. Estás por recorrer el kilómetro 18 de latitudes. Tengo una nueva protesta. Migrantes somos. Y en el camino, andamos. Hola, ser humano. Mi nombre es Ileana y durante este kilómetro quiero compartirles mi experiencia como médico. Como ya he sabido, venimos cruzando la pandemia del coronavirus. Y desde marzo del 2020 he estado al frente de línea de una de las situaciones más extremas que he vivido. Soy anestesióloga y, como tal, comparto conocimientos para el manejo de pacientes en la UCI. Por eso, junto con otros compañeros de especialidad, me designaron al pabellón COVID. ¡Wow! ¡Qué situación tan extrema! A ninguno de nosotros se nos capacitó psicológicamente para enfrentarnos a este nivel de incertidumbre, a esta pena y a ese miedo de lidiar con un enemigo invisible. ¿El enemigo? ¿Es esa la palabra correcta para referirnos al virus? ¿O serán nuestras actitudes y acciones los reales enemigos de esta pandemia? Además de ser doctora, soy esposa y madre. En este tiempo que sigue, que aún no termina, he vivido con el estrés de contagiar a los míos. Es un agotamiento compartido por sentirnos desprotegidos. Ha sido como enviar al campo de batalla a un ejército sin los elementos más básicos para salvaguardar a los más vulnerables. Es como sentirte extranjero y huérfano. Mantenerse en pie, en la frontera de la vida y la muerte, te hace grabar en la memoria los rostros de aquellos que se van, pero sobre todo de aquellos que se quedan. Ha sido inevitable no plantearse preguntas propias de la filosofía en este tiempo. ¿Qué hay después de este espacio que compartimos? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? ¿Nos definen los comportamientos que hemos tenido en este tiempo, que exigía de todos empatía global? ¿Estamos preparados para las crisis que aún nos quedan por transitar? Estando de cerca puedo verlo. Nuestra historia universal vive un punto de inflexión que desafía, pero también emociona. En la frontera de un cambio, a mí me queda ser más consciente que nunca. Compartimos mundo viajeros y viajeras. La pandemia ha sido el preámbulo, el prólogo, el preludio, la antesala de una vuelta a la rueda. ¿Caminamos juntos? Hoy quiero protestar. Y esto va para que a los profesionales de la salud no nos falten las herramientas para hacer nuestro trabajo. Por la falta de conciencia de la población ante las medidas de contención pandémica. Por las medidas político-económicas que se benefician a costa del sufrimiento de los pacientes. Protesto por la falta de ética. ¿En qué cajón se ha quedado guardada la ética en estos meses? Yo la he vivido, incluso en el hospital, sintiendo acoso laboral y la falta de cercanía y trato humano con los propios enfermos. Tratamos con personas, con sus miedos y sus dolencias, con sus ganas de vivir y darle a los suyos una mejor oportunidad para defender la vida. Protesto por la falta de sensibilidad y de paciencia, tanto por aquellos que han recurrido a su privilegio para saltarse las filas usando el ventajismo, como por la ignorancia de otras personas que han decidido no vacunarse y con ello limitar que se alcance un bien común. ¿Estamos ganándole la batalla al coronavirus? Quizás. Pero todo será en vano, si no nos sirve para pensar más en conjunto, para entender que todos estamos o deberíamos estar en el mismo barco. Un abrazo grande desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Especialmente a todos los profesionales médicos del mundo que hemos mantenido la ética por el amor a nuestra vocación y la fuerza para seguir por aquellas vidas que llenan de sentido nuestra existencia. ¿Escuchas ese sonido? Es el sonido de un respirador. Con ese sonido viajaremos por las historias de hoy. Usaremos el sonido como metáfora para reflexionar sobre lo mucho que necesitamos de los demás para seguir respirando. El primer punto de partida es Norte 20, Oeste 90. Uff, qué calor. Qué humedad, madre mía, qué barbaridad. ¡Qué bochorno! Nos hemos detenido en una casa de techos de guano. Tengo en la mano una cámara de video y estoy recorriendo pueblos recogiendo testimonios de personas para sus familias. Llegamos a una casa y nos adentramos en ella. Una mujer se levanta de la hamaca. Tendrá unos 70 años y nosotros la hemos despertado de la siesta. Ella habla maya y no entiende el español, así que un compañero mío hace las labores de traducción. Le explica que estoy ahí para que ella le envíe un mensaje a su hijo, así que se planta justo enfrente de mí. Mi compañero me indica que está lista. Enciendo la cámara. Enfoco el metro y medio de su estatura. La hamaca amarilla se sostiene detrás. Su ipil, su cabello cenizo. Ella es diminuta en el encuadre. Me pongo en posición y doy el aviso. ¡Rec! La cámara está grabando. La mujer no habla. Solo mira fijamente el lente de la cámara. No se mueve ninguna de las palmas de guano que dan sombra a aquella casa. Firme, la mujer se mantiene frente a mí por más de un minuto. Un silencio envuelve nuestro entorno. Yo empiezo a desesperarme, así que miro a mi interlocutor con confusión. Con la mirada le vuelvo a decir, anda, diré que la cámara está grabando. Pero él me mira sonriendo, como diciendo, dale su tiempo. Un quejido rasga el silencio. Del dolor de su interior surge una voz que se quiebra. Los brazos se levantan y se extienden como queriendo tomar de mi cámara de video a esa persona a quien le habla en esa lengua que no comprendo. No sé lo que dice, pero su voz, su mirada, sus manos estiradas desde aquella postura congelada me estremecen. Le habla a un hijo que se fue hacia un país del norte. A un hijo que no ve hace más de 12 años. A un hijo que se hace presente en los alimentos de las comidas del día que son posibles por el cambio de divisas. De un latigazo, la mujer detiene el mensaje. Vuelve a congelarse en postura firme, aún mirando hacia la cámara, aún con agua en los ojos. El silencio nos envuelve otra vez. ¡Red! Detengo la grabación. Mi interlocutor se acerca a darle la mano y a decirle algo que asumo como un agradecimiento. La mujer me levanta la mano en signo de despedida y yo me hundo en la tristeza de sus ojos. Le sonrío en complicidad y comprensión. Mientras ella vuelve a su hamaca, a seguir meciendo su nostalgia, nosotros subimos al coche. Mi interlocutor y yo nos sentimos abrumados. Esa fue la primera vez que sentí el dolor de los que se quedan. Esa fue la primera vez que vi el rostro de la condición migrante. Ese día entendí que el tiempo que ella se tomó para expresar sonido fue el aire que necesitó tomar para reconstruirse, con la esperanza de saber que en algún momento, del otro lado de la frontera, su hijo la vería y tal vez la tecnología y el esfuerzo de muchos conseguirían un reencuentro. Toma un poco de aire. Vamos a la siguiente latitud. Hemos llegado a las oficinas migratorias de un lugar del mundo. Te presento a Irina. Lleva horas esperando para entregar la documentación que le dará la legalidad en un país que no es el suyo. Con esto, espera recibir el permiso que le otorgará derechos en un lugar del mundo en el que no nació. Esta es la cuarta vez que visita la dependencia de gobierno. La primera vez fue a pedir información sobre la documentación a presentar. No tenía ordenador ni móvil, así que se acercó personalmente. La segunda vez fue a presentar la documentación que le solicitaron en la primera visita. Llegó una hora antes de la apertura de las oficinas para tomar un turno y se encontró con una larga fila que se extendía por más de una esquina. Esperó seis horas para que, cinco minutos antes de las dos de la tarde, una señora le cerrara la ventanilla en la cara y le dijera ¡Hemos terminado la jornada! ¡Vuelve mañana! Para la tercera visita a la misma dependencia, llegó tres horas antes del horario de apertura para así ocupar uno de los primeros lugares de la fila que estaba ya camino a alcanzar la primera de las esquinas. Tuvo suerte de ser atendida, solo para enterarse que los documentos no contaban con el sello especial del cual no le informaron en la primera de las visitas. Así que, esta es la cuarta ocasión y yo estoy junto a Irina, en la que es mi segunda visita a la misma dependencia. En la espera, conversamos. Me cuenta lo que le ha pasado y me sorprendo, especialmente por su entusiasmo y su sonrisa. La cuestiono. Le pregunto, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no te quejaste? ¿Por qué no has protestado? Con su español, marcado por un acento rumano, me explica que de haberlo hecho sería peor. Entonces, le podrían poner más trabas, le darían más largas, le informarían la mitad de las cosas, la mirarían con mayor supremacía, harían lo posible por alargar su proceso migratorio. Ambas nos miramos con entendimiento. Aún así, con indignación le digo que aquellas personas tendrían que irse de su tierra para ser un poco más empáticos y respetar más el tiempo de los demás y la integridad de quienes somos ciudadanos del mismo mundo. Pero ella, sonriendo, me mira de nuevo con fuerza para decirme, no tienen el coraje y tampoco han tenido la necesidad. Ese día, Irina me dio aire. Me ayudó a seguir respirando en el burocrático proceso de alcanzar una legalidad y obtener derechos. Toma aire, que vamos a un próximo encuentro. Quiero hablarte de un amigo querido. Andrés es mi amigo. Compartimos el idealismo por vivir en un mundo más justo. Somos soñadores y como soñadores hablamos de lo que amamos de la vida y lo que nos disgusta de nuestra especie. También hablamos del camino. Ambos evitamos convertirnos en seres sin razón ni emoción. Empezamos nuestra amistad hace tiempo cuando yo justamente recorría con cámara de video los pueblos del estado de Yucatán. En nuestras conversaciones, Andrés solía decirme, Mi Tere, migrantes somos y en el camino andamos. Lo decía porque para los dos la vida ya era un constante ir y venir, un constante empezar de cero, un hola y adiós. Decir, ese mantra era una óptica para entender que la vida da muchas vueltas y que mañana podríamos ser aquella persona a quien no le tendimos la mano. Decir, migrantes somos, era y aún es asumirnos como seres dispuestos a buscar mejores condiciones y oportunidades para conquistar nuestros sueños de soñadores. Es entender la palabra migrante como un sinónimo del ser humano que lucha para alcanzar su felicidad, aunque implique tener que dejar atrás. y así decíamos, en el camino andamos, porque es así, todos los días, todos nosotros, emprendemos un camino hacia un trabajo, hacia una escuela, hacia un pueblo, hacia una latitud. Andamos por las diferentes calles de las miles de ciudades de los cientos de países que conforman un mismo mundo que es redondo. Meses antes, había compartido con él un texto que escribí sobre mi condición migrante cuando llegué a vivir a España. Porque, aunque el contexto de mi viaje fue muy distinto respecto a otra realidad, yo también viví el choque cultural. Yo no crucé el mar en una patera, no sentí el frío del hormigón de un muro. No tuve que saltar a una valla. Pero haberme ido de México me ha hecho ampliar la perspectiva y reflexionar sobre las fronteras y los límites que, como humanos, creo que no debemos cruzar. No solo cambié de ciudad, cambié de continente. Los primeros ocho meses fueron duros porque la regularización de mi situación se demoró en resolverse. Escribí mucho en ese tiempo. Así que el encuentro con Andrés me recordó ese texto que escribí en una tarde de soledad sentada en una cafetería observando en el Mediterráneo a una mujer de rasgos africanos vender llaveros de madera con su hija envuelta en su espalda. Sentí la impronta de querer expresar y de pronunciarme por aquello que mi amigo Andrés y yo tanto decíamos. Migrantes somos y en el camino andamos. Soy del país de los extranjeros, de los huérfanos de patria, de los que miran raro porque hablan distinto, de los sin papeles, de los friegaplatos. Soy del país de los extranjeros, de los que viven en la nostalgia, de la música que les remite a casa, de los que cargan en maletas esperanza por volver. Soy del país de los extranjeros, de los que aprenden otros idiomas para poder comer, de los que buscan un rincón tranquilo para soñar. Soy de los exiliados, de los perseguidos. De ese país soy, del de los extranjeros. Soy Israel y Siria. Soy el aliento del niño ahogado en el Mediterráneo. Soy la piel abierta de la mujer en el desierto mexicano. Soy el moro entre cristianos, el mojado, la sudaca, la gitana. Soy del país de los extranjeros, aquel que no tiene límites geográficos, que no conoce entidades federativas, aquel país que existe y se conforma con una parte de la población del mundo. Soy del país de los extranjeros, de los que en silencio gritan, soy tu misma especie y mis oídos sienten el desprecio en tu voz y mis ojos ven tus muecas por el olor de mi cansancio y tengo hambre y tengo sueños y quiero una vida digna como la tienes tú. Soy del país de los extranjeros y tengo, como tú, habitante de otro país, amor por una madre y un hermano, extraña especie con razas y sin razón, doliente género constructor de estrechos. Soy del país de los extranjeros, tenía una casa que fue destruida por bombardeos y mis niños tenían jardines que hoy son escombros en un lugar del que tú también habrías huido. Soy del país de los extranjeros y vivo en la voluntad de algunos hombres y mujeres que alzan por mí su voz, que no miran el color de mi piel y que luchan por mis derechos sin conocerme. Soy del país de los extranjeros y diviso una estela de esperanza en el camino, en el trabajo de esos cuantos habitantes de otros países que miran en la profundidad de mis ojos de extranjero la misma condición de humanidad que todos compartimos. Escribí ese poema hace cinco años. Sigo volviendo a él cuando se presentan situaciones que me exigen comprensión. Me hace preguntarme, ¿realmente compartimos la misma condición de humanidad? La última vez que vi a Andrés, cenamos en Norte 21 o S89. Conversamos sobre la relación histórica entre españoles y mexicanos. Hablamos de mi proceso de adaptación, de los trámites, de las filas, de la burocracia, de los círculos cerrados, de las ideas que nos separan. Hablamos de mi decisión voluntaria de irme de México, de los miles de exiliados españoles que durante la dictadura franquista entre 1939 y 1942 fueron recibidos con los brazos abiertos por México y otros países latinoamericanos entre los que destaca Argentina. Siempre es una alegría encontrarme con Andrés. Nos despedimos con un fuerte abrazo de esos que no se disuelven. Él iba acompañado por una mujer de ojos grandes y yo por un hombre de ojos verdes. Esos ojos son para Andrés y para mí, respectivamente, los ojos en los que nos encontramos cuando la adversidad se nos presenta. Nos devuelven el aire. Ahí está la señal. Respira junto conmigo. Nos queda un pedacito para cerrar nuestra tercera temporada. En mayo de 2021, cientos de marroquíes corrieron al mismo tiempo hacia territorio español en Ceuta. Meses antes, Estados Unidos y México estaban lidiando con una masiva migración proveniente de Centroamérica. En ambos casos, las noticias nos han presentado situaciones sin precedentes y una dura realidad. El rostro de niñas y niños perdidos en el desierto o flotando en el mar. A mí, que me he ido, me surgen muchas preguntas. ¿En qué nos hemos equivocado como mundo? ¿Qué nivel de desesperación puede sentir un ser humano para exponer a sus pequeños a este tipo de riesgos? ¿Por qué los juzgamos? ¿Qué podemos hacer para entender que las fronteras no son muros? Como otros temas que he abordado en esta temporada, el fenómeno migratorio despierta polémica. Hay quienes se pronuncian con rapidez y a mí me parece que a veces sin pensar mucho en el tono, sin elegir las palabras correctas. Eso ha provocado un lenguaje exclusivo, discriminatorio y me atrevo a decir inhumano. Sin duda, es un tema complicado. No tengo respuestas a las preguntas que propongo, pero sí una opinión. Tengo la sensación de que hemos tenido durante tanto tiempo una mentalidad cortoplacista e individualista que nos está pasando factura. Pensamos, mi país, mi nacionalidad, mi gobierno, mi producto interno bruto, mi raza. La ONU nos está proponiendo crear una alianza mundial para un futuro sostenible. ¿Qué pueden hacer los países desarrollados para que los países en desarrollo no tengan que irse de sus países? ¿Por qué no ver las necesidades de otros países que se están quedando atrás como un interés común? Mientras sigamos pidiendo todo por la utilidad financiera, el dinero, el poder económico, el control y el abuso, seguiremos enfrentándonos a situaciones sin precedentes. Que la noticia sea otra. Suele decirse que este mundo ya no tiene buena gente, que hay mucha maldad, que los poderosos se barajean la suerte de los vulnerables. Yo pongo mis acciones por lo contrario. Me inspiro en personas como Luna, la voluntaria de la Cruz Roja que abrió sus brazos ante la desesperación de un inmigrante marroquí en el mencionado cruce multitudinario de Marruecos a Ceuta. Su imagen le dio la vuelta a las redes sociales mostrando a una mujer joven en medio de una situación verdaderamente fuera de control mostrando valentía, sentido común, empatía y una acción honorable. Personas como Luna son parte de la solución. Lo interesante de su historia es que en ese instante el abrazo que le dio aquel hombre coincidió con la cámara de un periodista que fue testigo del momento. Por eso lo conocimos, pero seguramente tengo la certeza de que por el mundo hay muchas otras personas como ella combatiendo desde las trincheras que les ha correspondido habitar, recurriendo a medios pacíficos por aquello que no consideramos justo y que con ese gesto tan humano el abrazo ofrece una bocanada de esperanza a este momento de nuestra historia que es un punto de inflexión y que está demandando lo mejor de cada uno. Sobre esta temporada encontré inspiración para escribir los guiones en varias fuentes documentales, películas, canciones y por supuesto libros. Una de mis fuentes favoritas fue el libro Indignaos del diplomático francés Stéphane Hessel. Hessel fue una de las personas que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos unos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial por ahí de 1948. Escribió este libro un pequeño manifiesto hace 10 años. Disfruto enormemente de descubrir este tipo de historias y testimonios. Me resulta enorme la responsabilidad de redactar un documento de este tipo en el que se cuidaron con sabiduría las palabras para que pudieran servir a la humanidad entera. En este libro Stéphane Hessel nos dice Indignaos De la indignación nace la voluntad de compromiso con la historia. De la indignación nació la resistencia contra el nazismo y de la indignación tiene que salir hoy la resistencia contra la dictadura de los mercados. Chicos y chicas cuidado hemos luchado por conseguir lo que tenéis ahora toca les toca defenderlo mantenerlo y mejorarlo no permitan que se los arrebaten todos juntos debemos velar porque nuestra sociedad sea una sociedad de la que podamos sentirnos y estar orgullosos no esa sociedad de sin papeles de expulsiones de recelo hacia los inmigrantes no esa sociedad que pone en duda la jubilación el derecho a la seguridad social no esa sociedad donde los medios de comunicación están en manos de la gente pudiente les deseo a todos a cada uno de ustedes que tengan su propio motivo de indignación es un valor precioso cuando algo te indigna como a mí me indignó el nazismo te conviertes en alguien militante fuerte comprometido los derechos que recoge la declaración universal de 1948 son precisamente universales si te encuentras con alguien que no se beneficia de ellos compadécelo y ayúdalo a conquistarlos por tanto su señoría querido cómplice de maratón de historias esto no va de ideologías no va de izquierdas ni de derechas ni de santos ni de héroes va de seres humanos de sentido común tengamos ese interés por fortalecer la memoria histórica por ser radicalmente empáticos porque entiéndeme migrantes somos y en el camino andamos que el amor siempre gane queda prohibido tocar la inocencia del ser humano no somos máquinas la presión no puede adormecernos o detenernos a decir en conjunto que de norte a sur de este a oeste la lucha sigue cueste lo que cueste llegamos a los 18 kilómetros para ti podrá parecer poco pero para mí es alucinante recordar el día que escribí en una cafetería frente al mar mediterráneo mi kilómetro cero si aún no lo has escuchado vuelve a él entenderás que esto es una carrera de fondo que alcanzará contigo la meta de los 42 kilómetros te presento a los acentos del kilómetro 18 la doctora Ileana Pérez Gamboa nos invitó a respirar por las historias de hoy Marcela Palacios me ayudó a darle voz a ese poema el del país de los extranjeros por último Andrés Silva le dio voz a ese texto de indignación escrito por Estefan Hessel muchas gracias a todos con ellos alcanzamos a los más de 83 acentos que han aportado dinamismo a la narración de este proyecto de comunidad tengo la fortuna de contar con un equipo no hago esto sola y tampoco quiero Mabel Sánchez y Laura Valero ellas son las responsables de la identidad gráfica Adigon Gravasterra es la creadora de contenidos de Aglaya y quien hace la revisión editorial Kenneth Trian aporta a la experiencia los sonidos tan importantes para que tú te adentres en la narración Alexo Castelán es un músico que nos prestó algunas de sus piezas musicales en guitarra para esta segunda temporada ¿escuchas? Gracias Alexo por colaborar con el proyecto La comunidad Wonder de Soulside Design Strategy con sede en Madrid sigue teniendo mucha influencia en la creación de este podcast son humanistas y están ayudando a las empresas a poner a las humanidades en el centro de su estrategia confía en mí échale un vistazo a los programas que tienen para desarrollar tu liderazgo creativo ético y humano solo tengo una advertencia si entras no hay retorno sin más no pierdas el ritmo del trote valiente llévalo contigo y ten muy presente que en cada latitud de tu camino hay una idea una emoción una persona y tal vez una conversación en la que surjan estos temas de interés y tú puedas compartir que viajas a través de un podcast con la imaginación que recorres kilómetros de inspiración y de amor por las humanidades y que se llama latitudes que es profundo honesto y está contando contigo para ampliar el latido somos los encuentros que tenemos Ili ¿me ayudas? somos latitudes mi agradecimiento sincero por tu generosidad especialmente porque sé que estos kilómetros tardan un poquito y tú te quedas hasta aquí y llegas hasta aquí volvemos en unos meses con los próximos seis kilómetros un abrazo fuerte protesto un besito